Los deportes extremos. Bueno, es muy oculto pues, pero sí, como que siento que tengo una afinidad con el deporte extremo. Un animal que yo mismo haya matado, como que, no sé, como que eso es lo que me obliga a ser vegetariano un poquito, como que pienso que deberíamos dejar de matar animales, como que deberíamos simplemente comer plantas. Ahorita estoy muy enamorado de San Andrés, de la isla de San Andrés, que hice uno de mis últimos videos allá, es una isla colombiana que no se pueden perder, es fantasiosa, es hermoso. Bueno, las vacaciones perfectas, playa, me encanta la playa, calor, contrastes, puede ser una playa desértica, una playa vegetativa, pero que haya contraste de azul con verde o con blanco, el mar y la playa, bueno, eso. Y que haya kite y que esté mi compañera la de siempre. Me gustaría predecir el futuro para ganar credibilidad en las personas y poder darle un norte a las personas que siguen mi estilo de vida un poco más concreto y no fallar tanto. ¡Hey, parceros! Yo soy Mike Bahía y esto fue En Un Minuto o Menos. Los invito a descargar el app de Claro y escuchar mis canciones y las que quieran. Pase un buen y cumpla sus sueños. ¡En la buena!